Don Vicente, yo le doy la señal para partir ahora. Ay, sí. Desde acá. Espérense, voy a ver si hay otro más. Es que se me corran los dedos. Escúchame. ¿Y el romance de los Carreras? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a ir a hacer. Sí, yo creo que... Bueno, que le resulte cómodo tocar ahora. Que es un compromiso muy grande ahora que sea yo pianista. Ya dejé el piano y lo tengo para armonizar nomás. Yo le doy la partida de acá. ¿Ya? Ya. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Amén. 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 Listo. Muy lindo. Muy bien. ¿Uno? ¿Uno más? El último, ¿puede ser? ¿Cuál va a ser el último? ¿El preludio? ¿Y O'Higgins? Ya, déjame con O'Higgins Este podría ser un poco Ya, yo le doy la partida de acá Usted me hace cuenta 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 Usted me hace cuenta